detrás de esos dulces rostros y esos ojos de niños buenos se esconden tres de las mentes más magia bélica de sospechosas que existen en el planeta cuarenta demonios vestidos de ángeles lomos con pieles de oveja gatitos con alma de rata callejera aquí están Edu Caroe, Oscarito y Peña Salinas para asastar sobre todo eso que nos aplasta con una y a tonta eso sí en plan pongámonos serios comienza el programa de el asiento 1.7 que no le teme a nada ni a nadie pongámonos serios, solo con los cuarenta music inspires life me escucho de un lado solamente hola 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 me escucho solo de un lado oye pero que onda estaba paviando amigo estaba paviando, estaba bueno me escucho solo de un lado alo hacemos agua para el lado que no te escuchas tampoco tengo tortícoli amigo de verdad a ver a ver a ver no, es allá, es allá ahí sí ah oye y Edu mueve la cabeza le digo a ver muévete para el lado derecho agarra los fierros calientes Edu todavía estoy enojado contigo ¿por qué estás enojado conmigo? porque no sabes jugar no sabes jugar oye ahora estuve en picota pero si ahora inventaste inventa las reglas nuevas a ver espérate ¿sabes qué? soñé ¿soñaste conmigo? ¿soñaste conmigo? no sí, bueno soñé contigo y soñé que de nuevo hacías trampa y yo me enojaba tanto que te golpeaba y tú quedabas llorando y después todos me hacían sentir mal porque yo había golpeado a Oscar y yo no estaba picado porque me piqué porque tú no sabes jugar y sabes que todavía tengo que ir a por eso y si no me fuera preso por el contrato yo te golpearía ahora mismo un día un día ¿por qué te ir preso? el compañero Kuma que no pelea pero quiere ver la pelea el carbonero oye pégale pégale choromota aprovecha aprovecha que no viene la profe pégale tú eres el que sostenía el celular en la épica pelea del choromota con el choronaco pégale naco pégale oye choror no le peguís oye ¿por qué le peguís al naco? mira choronaco te dejó maricón lo real que te dejó te tocó la orejita oye ya espérate ¿qué pasó ayer? que yo no me acuerdo voy a empezar este programa hablando como el lumpen bueno, bueno, bueno ¿cómo no te vas a acordar? me acuerdo que tú hiciste algo tú hiciste inventaste la dinámica que yo no estoy acostumbrado así que al parecer estoy de acuerdo con mira, al parecer no sabes y más encima después salió con esto del donde y me dijo en la casa esa fue la que no me gustó no, sí porque el donde no existe ahora oye Oscar no, no, no no te pongas mi lente no, no, no ¿por qué? porque tenís la cabeza más ancha si no tengo la cabeza más ancha tenís la cabeza más ancha pero si ya, no te vas a ir en auto anda tapata caezón, mágirísimo ya ¿sabes qué más? ¿a quién odia más Dios? ¿a tu mamá o tu papá? es que tenés que hacer una teletón nueva para comprar una teletón ¿a dónde lo compraste? en el mall oye si me lo puso la otra vez la dinámica del de qué ¿dónde? ¿en la casa de tu mamá? no, está mal ¿Pero por qué te digo? ¿Por qué estás hablando así? ¿Por qué hablas así? Un retraso. Tonto. Llegué a la ola, no tengo ningún retraso. No, 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 lo dije a modo de ti, te lo dije... ¡Ah! No, fue a modo de sorna. Es calmasta. Oye, ¿dónde? En la casa de tu mamá me parece que no corresponde acá. Pero si lo probé ayer y no funcionó, así que ¿para qué...? Entonces no tenías razón. Discúlpate, Juanano. ¿De qué? De lo que le dijiste, po. ¿De qué le dije? ¿En la casa de tu mamá? Sí. Eso fue una ofensa prácticamente, no fue chistoso, no fue un juego. Tú eras una ofensa. Ni yo le tiro tallas de la mamá. Yo sé que tú ya tienes... Oye, cállate. Hay complicidad. Pero si no dije nada. Yo estoy en conversaciones con tu polola. Y ya no está nada a gusto con lo que usted está haciendo. Pero si, ¿qué te dije? Yo le dije a Oscar, ni yo le tiro tallas de tu mamá. ¿Eso fue lo que dijo? Oye, oye, ¿sabes que los odio a ustedes dos? Les dije ayer al aire, recuérdenme que tengo que llamar a mi papá, que está de cumpleaños. Ah, claro, claro, seguro. Yo soy el hijo de Valdemar. Pero, por favor. Yo me acuerdo cuando mi padre está de cumpleaños. Yo recuerdo cuando mi madre está de cumpleaños y mi hermana y mi suerte. Porque vives con ellos, po, weón. Vives con ellos. No, pero ellos no me están recordando que... Hoy estoy de cumpleaños. Bueno, amigo, yo ayer fue claro. Le pedí, por favor... Amigo, usted está acostumbrado que le hagan las cosas. No me interrumpas. Estoy diciendo que ayer le pedí, por favor, que me avisaran. Fue un favor de amigos. Avísenme. Sé que no me acuerdo. Edo, tenés que llamar a tu papá. Ya no sirve, porque me llamó él en la mañana. ¿Sabe cómo te llamas? Ah, bueno, pero funcionó, po. Sí, sabe. Pero por un lado, funcionó. Porque no te llamaba desde ya que había cambiado el celular. Sí, él te llamó para que lo saludaras. Eres el peor hijo del mundo. No, me llamó para contarme que intentaron hacer un cuento del tío. En Nat Geo. ¿A ti? No, a mi viejo. Lo llamaron diciéndole que secuestraba a mi hermana y que tenía que pagar una cantidad de plata, no sé qué. ¿Y derivó tu número? Él tiene plata, yo no. Me estaba llamando para contarme. Ya. Tenemos a su hijo acá. Gacha, mira. Tenemos a su hijo adaptado. ¿De qué color es mi hijo? Blanco entero. Entonces no es mi hijo. En realidad, le dijeron que estaba mi hermana secuestrada y mi papá me llamó a mí para preguntarme cómo se llamaba mi hermana. Para ver si es que era la misma persona. Quizás que mi padre tenía problemas de memoria. Pero tengo dos o tres hijos. Dime. Dímelo. Esta niña que habla en la... ¿Es mía? ¿Será mía? ¿Qué? ¿Pero tengo nieta o no? ¿O la imagino? Bueno, el punto es que ustedes no me avisaron y por eso los odio porque quedé como un mal hijo. Mira, ¿sabes qué? Yo recuerdo que hablaste que estaba de cumpleaños, que incluso preguntaste qué día era. Pero no... Y de verdad, no recuerdo que hayas dicho... Y justo después de aquello dije, recuérdame en comerciales de llamar a mi hijo. Ah, entonces se lo dijiste al Feña porque yo, acuérdate que me paré a ver el partido. Lo dije a los cuatro... Pero le contó que lo saludó Diego porque nosotros le avisamos a Diego que estaba de cumpleaños. ¿Por qué le avisan a Diego? Es que me acordé como a las nueve y media. Entonces le mandé a Oscar... ¿Y qué te contaba avisarme a mí? ¿Se volvió? Oscar, avísale al Diego que tiene que llamar al papá que está de cumpleaños. Recuerda que Ledo dijo. Mi hermano no lo llamó tampoco. ¡Familias disfuncionales! Ya, oye, comienza este programa. Es un programa que apela a la nostalgia, que apela al buen gusto, a la unión. A la unión como sociedad de todos sus integrantes. A los pelados. Dame almendras. Dame almendras. No. Dale, quítasela. ¡Quítasela, dame almendras! ¿Pero cómo puede ser tan... Oye, Oscar, salido. Usted me arrebató la posibilidad de colocarme sus lentes. Jimena Casalejos. Oscar se está cagando con una misera almendra. ¿Cuánto te pagaron por todo esto de figurar la teletón? ¿Cuánto te pagaron por ir a la teletón? ¿Cuánto te pagó Coteco? Es gratis. Tú me dijiste. Oye, ¿estás listo ya, compadre? No tengo que trabajar más. Eso me dijiste, ¿no? Tengo la benzina lista, compadre. Ya, pues, me... Con la benzina. ¿Quieres otra? ¡No, po! Dice que no hay más. Mira, después de que usaste mi crema y la acabaste... Yo no acabé tu crema. ¿Acabaste la crema de Edo? Asqueroso. Pero si la eché en tu cuerpo... Ok. Mira, aquí dice... Nanefica dice... Edo... Edo lo dijo al aire. Que le recordaran llamar a su padre. ¿Quién dijo? A ver. Acabó una niña. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Bloqueala. No, bloqueala. Bloqueala. Con caguinera. N, N, no. Caguineros, no. Control de la población. Acá cortamos a todos los caguineros. No voy a bloquear. Paren de mandar esa foto del discapacitado haciendo karate. Sí, yo... Porque no se parece a Oscar. No, y aparte que no arrastro mis nalgas. Nada más que Oscar es un inútil. No hace ninguno del deporte. A cada rato mandan ese gif. Ese gif de... Ayúdame, postón. Oscar, pero tiene la misma enfermedad tuya y está haciendo un mahuachi. ¿No te da vergüenza, Oscar, que haya tantas fotos de discapacitado, güey? Un deportista y vos no haces nada. ¿Cómo es que no hago nada, güey? Respiro. Oye, mira qué bonita esa foto. Mick Bukicich hace surf. ¿Qué cosa? Devuélvete. Qué bonita esa foto. No, por la otra. ¿Cuál? Esa. Yo la subí hoy. ¿La subiste hoy? Sí. No está feña porque... En este piloto estaba feña, ¿no? Sí, pues... Ah, no, si lo hiciste solo, pues bueno. No me acuerdo de quién estaba en las perillas. No, nadie. No estaba yo. Estaba al otro lado, hombre, por eso. Yo estaba en la parte que sacaste de la foto, ahí estaba yo sentado, al lado tuyo. Y creo que pasa que no éramos amigos en ese tiempo. Sí, estaba. Nos habían presentado, pero no éramos amigos. En audio. Ah, no. ¿Qué vamos a hacer? Lo podríamos... Ah, lo podríamos tirar un día. No. Hay que subastarlo. Pero tú estabas en este programa. Sí, pues sí estuvo. Ah. ¿Cuántos pilotos hiciste de este programa? Uno. Ya, pues. Y a la primera, guacho. Ya. Qué bonita esa foto. Ya debe tener dos años esa foto. Sí, sí. Fue en febrero. ¿Me pueden fotochapear a mí al lado? No, yo voy a subir otra. Sí, yo creo que hay más. Es que esta es la única que tenía de ese primer día, no tenía otra. Ya, bueno. Aparte con Óscar, claro, nosotros... Es que sabes que tu aspecto fue muy chocante para nosotros. Bueno, pero ya estás acostumbrado ya. Ahora sí. Nosotros éramos gente de bien. Ahora sí, si hiciéramos este programa del hogar de Cristo también nos acostumbraríamos. Pero ahí, cuando nos dijeron... Y al olor también. Él es su... Para qué gastaríamos. ...su compañero. Él es su compañero y te vemos a ti unos harapos con patas. Me molestó. ¿Sabes qué? Ahora mismo les voy a decir. Me pareció horrible que le hayan preguntado al jefe si estábamos haciendo algún convenio con alguna casa de acogida. Con algún hogar. Sí. Yo lo pregunté porque... Tú preguntaste. Pero, ¿sabes qué? Era una duda legítima. ¿No era así como molestemos al chico desconocido? No. A mí me pareció... ¿Podéis creerlo? Yo, de hecho, pregunté. ¿Este es el olor que siempre el muchacho trae? Él es feña. La gente... Él es feña. Le presentó a Edo... ¿Cómo se llamaba? Oscar. Y lo primero que presentaste... Oscar, Edo pregunta. ¿Estamos haciendo un convenio con algún hogar de acogida? Oye, ¿cómo se llama ese personaje de Charlie Brown que andaba con moscas? Pigpen. Pigpen. Es más, el primer día dijimos... Con Oscar dijimos... Oye, este güey es como el güey de... Ah, Pigpen. Y nos reíamos de ti. Y tú estabas ahí, haciendo como que movías las perillas. Las moscas. Nos reímos. Oye, ¿de qué? Mira, nos sacó del aire. ¿Qué? ¡No! Qué mala onda. ¿Sabes habíamos hablado todo este rato? Eres una mala onda. Te escuchaste todo el rato. ¿Aló? Iba a decir una ordinaria, esas que digo fuera del micrófono, pero como está el sol en la perilla, no caché si estaba en off. No me escucho. ¿Cómo no te va a escuchar? ¿Ah? ¿Tienes bebida todavía? No, no. No es cero. No, marica. Porque mi papi feña me dijo que no podía tomar mi vida. Marica. Parejemos con los estereotipos, por favor. ¿Qué? No. ¿Sabes qué es fletoide? Mira, fletoide. Mira, ya, el oide. Parejemos con el oide. Todo hay que ponerle oide. Intelectualoide. Ovoide. Intelectualoide. Anoide. Ovoide. Cocoyide. No. Bueno, gracias. Partimos. Bueno, me levanté temprano hoy día ya. Fletoide, lo que faltaba. Fletoide. Oscar Álvarez fue, ah. Sí, Oscarito. Oye, comencemos oficialmente, pongámonos serios, el día miércoles 16 de noviembre. ¿Sabes qué se celebra hoy? ¿Un cumpleaños? Ayer fue el día de... Sí. Fue el cumpleaños de mi padre. Exactamente. ¿Y hoy? ¿Cuántos grados cumple? Ah, no, espérate. Mi viejo escuchó cuando yo dije que no lo llamáramos porque estaba curado. Ayer escuchó todo el programa. Se fue en Dios. No, mi viejo. Claro, mi viejo. Se ríe. Entonces. No entiende, no entiende. ¿Ah? ¿No entiende el español? No entiende por qué lo discriminan. Oye, quiero mandarle saludos a Rancagua. Ya cortará. ¿A quién ahora? ¿A alguna minera? ¿A qué minera? No, a Win, porque ya va el tren de la solidaridad hacia el sur. El tren de los figurines. Todo porque no te invitan. Mira, si tú tuvieras codo, estarías el rey del cobazo en ese tren. Pero no tienes, te salvas. Solo por eso. Ya, empezamos este programa. ¡Pongámonos serios! Oye, no lo escucho acá. ¿Por qué? A ver, párate. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos. Sigo sin escuchar el audífono derecho. O me cambio el audífono o no hago el programa. Yo creo que es más fácil... Me retracto. No hay más audífono. Bien, seguimos con Pongámonos Serios, Oscar. ¡Qué alegría tenerte al lado! Muchas gracias. Ahora me dejaste a mí sordo. Ahí. No, déjame ir. No, no. No, sigue igual. No, ahí me dejaste sordo. De uno. Ahora del otro. Bueno, qué alegría tenerte al lado, Oscar. A pesar de que no sabes jugar. Y ya debo admitir que me estoy calmando. Pero... Pero estabas caliente. Ayer estabas caliente. Pero no estabas picado por haber perdido. Estaba picado porque tú no te acomodas a las reglas. Pero si tú nunca perdiste ayer. Oye, hablando de que yo... No, no perdí. No perdí. Yo no recordé la regla que tú inventaste a mitad de camino. No, no, no. El juego siempre es así. Yo creo que hay unas cosas que nosotros tenemos que conversar. Primero, con el tema de las reglas, yo quiero proponer una regla. ¿Qué regla? Además de comida, también puede entrar marihuana. No, viste ya tu drogadicción no puede estar en el juego. ¿Por qué no dejas eso? ¿Por qué no dejas la droga feña y el alcohol? ¿Por qué no haces ese esfuerzo? Sí. ¿Te das cuenta que con tu comportamiento estás avalando el capitalismo caníbal que tenemos en este país? ¿Te das cuenta o no? No, no. No sea tanto. Porque es una forma. Es una forma de escape para evadir la realidad. Amigo, estoy madurando aún. Llegaré en algún minuto. Estoy creciendo. Estoy creciendo. Y con respecto a las reglas, me parece que deberíamos hacer... Yo la única... Mira, el agárralo con la mano debería estar, pero yo creo que sin la repetición. ¿Cómo? No, pero si la idea es que hay que hacer caer a los otros, si no no tiene ningún sentido. El chiste es que al tiro, no andar buscando el... No, porque eso es tentar, y al tentar, pecas. Hay tierra. Aló, sí. Es que si yo te digo, por ejemplo... No se me ocurre ninguna palabra que termine con... Muy bien, estamos con agilidad. Ok. ¿Por qué nacionalidad, por mí? Ya, colombiano. Entonces, me da la cara de decirle... ¿Cómo dijiste? Exacto, porque la idea... Ahí está, la voy a tener que hacer caer al otro, de eso se trata, si no no tiene ninguna gracia. Yo invito, yo invito a escuchar los audios antiguos para ver si realmente en los primeros programas hacíamos la pregunta. También es peligroso porque nosotros vamos pasando el tiempo y nos vamos conociendo más, entonces los audios antiguos quizá tuvieron ese efecto en esa época, pero ahora ya es más fome que el tiro colombiano. ¡Ágánalo con la mano! Sí, a mí me parece gracioso. Pero de tu mamá, yo creo que ese es con quién nomás, po. No, pues esa es la pregunta, nomás. Sí, claro. Eso es, es que lo digas bien y listo, listo. Y que ¿sabes lo que pasa? Que con la mano es a quemar ropa. Esa es la idea, es el chico. No, tú no sabes jugar. Es que tú... Tú no sabes jugar, Lucas. Oye, mamá, de una gracia a hacer aquí más... a colgarse de la palabra. No es un juego eso. No, y yo voy a... ¿sabes qué? Puede ser bien estricto en esa materia. Bien, seguimos con poco de una serie. Es un programa que apela a la nostalgia de los juegos de cuarto básico. Apela a la nostalgia. Eso es, sí, exactamente. Oye, eso hay que... eso hay que traer. Juego cuando estábamos en cuarto o quinto básico. Esos eran chistosos y graciosos. ¿Jugaban ustedes a la moneda, tirarla al pizarrón y quedar ahí? ¿No? Muy bueno. Pero espérate, que quedara una moneda y que quedara como en el riel donde va la piza. Exactamente. Ah, sí, jugué alguna vez. Pero no con moneda, porque no había. A la vez había moneda. En Temuco no se usa... ¿Y con qué jugaban? ¿Con piedra? ¿Con una castaña? ¿Runas? ¿Con runas? ¿Con castañas? ¿Con piñones? ¿Con unas piñones, castañas y ocarinas? ¿Y ocarinas? Era un entrete. Oye, pero... Otro juego más bien, más físico. Estás más lento de los... Estás más lento de los más. ¿Qué pasó, Peño? ¿Qué pasó? Abandona... Sí, abandona la droga. Ya, vamos a poner lento. Ah, vaya a quedar más rápido con los lentes seguros. Ah, uy, mira. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Llegó flash. Yo jugaba... En el colegio jugaba al sol. El colegio jugó al caballito de bronce, al hoyito patá. Todas esas cosas. La violencia. ¿Ah? ¿Por qué? Hay una edad, creo que desde quinto hacia arriba, donde la patada de la raja... No, se la llevan, pero sí o sí. Sin concurso ni sorteo. La patada de la raja, todo lo hace divertido. Aún. Sí, el hacer dolor... Crear dolor en el otro también era bacán. ¿Qué pasa, Mamo Contreras? Oye... Sube la... Por favor. ¿Qué pasa, Pancho? Que estés bien. ¿Vais para el colegio? Bueno, seguimos con este programa que apela a la nostalgia, apela al recuerdo. Sí, qué lindo. Este es un programa que cada día genera más unión. No solo entre los locutores, sino que también con los baguales. Ah, por supuesto. ¿Vienen baguales hoy a dejarnos comida? Que es lo importante. Mira, habían dos y pregunté. ¿Traen comida? No. Traemos alcohol. Yo dije no. Ah, ¿sabes qué me dijo la misma? Yo le dije no. ¿Alcohol? Alcohol. Me dirige en este programa que testamos a los... Perdón, Edo. Sí. Y me dice, es que van a pasar dos horas. Yo le dije no. Estamos a tortas de entrar al aire. No, porque ustedes se van a las ocho. ¿Y qué tiene que ver? Yo manejo. Edo también. Feña no. Yo le dije lo mismo. Y Feña se emborracha de viernes a domingo. Claro. Es más de lo mismo para Feña. Yo le dije, fui bien claro con ellos. Pero hay que acá en este programa odiamos a los borrachos, odiamos a la juventud borracha, odiamos y despreciamos en forma absoluta a todo el que va en el auto mirando su celular en este minuto. ¿Y qué más? Y... A los que se sacan los loros también. Y a Wildo. A Wildo, el amigo de Pollo Fuentes. Exactamente. Es muy despreciado por este programa. Que no tiene creatividad alguna. ¿Qué? ¿Qué? Creatividad, dije. Creatividad, bueno. Oye, en el Twitter dice... Oye, pero si hay una persona que viene conmigo. Efe Quiroz dice, el agárralo con la mano debe ser sin pregunta. El tu mamá es sí o sí con pregunta. No, no tiene ningún... Es que no tiene ningún sentido, pongo. Nada. Hola. Ajá, llegó conmigo. Qué bueno. Pasa. Ya, pero no nos vamos a detener en eso. Es una... No, no, no. Yo creo que... Ya eso es un tema país porque... Las reglas son las reglas. No, es que yo creo que... Tú inventaste esa regla. A mitad de juego porque claramente agarró la mano el Feña y la... A ver, amigo. Las cosas obviamente tienen que ir cambiando y mutando porque se va perdiendo sentido, va perdiendo gracia. No. No tiene sentido decir, no, el haitiano, agárralo con la mano. No, no tiene ninguna gracia porque no es un juego, no hace caer al otro. Es que lo que pasa que, mira... A más que sea haitiano, van a estar dos manos. No, no, no. Pero mira, en un principio nosotros estábamos muy atentos a todas las palabras que terminaban en ano, como espalda. Y entonces, eh... Entonces estábamos preocupados. Pero ahora, claro, después como ya el Edo empezó a caer reiterativo, entonces al final él cambió las reglas. Ah, ya. ¿Verdad, güey? Ahora corto mía. Como que... Te metiste a hacer... El que menos ha caído en ambos juegos. Amigo, amigo, hasta incluso hasta las dinámicas del equipo, tú te picáis porque... Oye, Oscar, tenías razón. Edo se empezó a hacer tantos shows, empezó a volar, ella empezó a saltar porque no podía venir y quién es... Empezó a caer. Y por eso cambió las dinámicas. Yo no caigo tanto como ustedes. Sí, este es nieto de un cabrón. ¿Cómo se llama el cabrón de tu abuelo? Aparte, aparte a mí no me molesta en nada caer, lo encuentro gracioso. Me río siempre, me he reído. Mentira, amigo. ¿Sí? Mentira. Sí, mierda. Puta que te odio, Oscar. Cuidado, güey. ¿Qué es esto, güeyón? Sal de aquí, mierda. Que te caí, Oscar. Sí, a esta vez no, güey. Edo, te conozco. ¡Cállate! Hace seis años. Hace seis años. Me haces quedar como un enojón, güeyón. Me haces quedar como si no tuvieras sentimientos. No lo eres, seguro. Porque no sabes jugar, Oscar, por eso. ¿Sabes qué? Oye. ¿Cómo se llama el...? ¡Oh! Pero... ¡Y en mi polera nueva! Siempre me cae a mí en el ojo. Puta la... Oye, en mi polera nueva. ¿Qué es eso? Puta, Oscar, a mí también me llegó. Si vamos a llegar acá a escupirnos. A esto llegó... Pero tú empezaste. A esto llegó todo por un simple juego de cuarto básico. Pero es que tú empezaste a cambiar la red. ¿Sabes qué? Aparte, yo creé este juego. Yo lo inventé. Bueno, pero no puede ser tuyo para toda la vida. Por eso lo estoy compartiendo, pero tiene sus reglas. Bueno, ¿qué vamos a hacer finalmente? Yo creo que... El... Tu mamá... La mamá era... Es comprueba otra. Sí, pero su parte. Y el agárralo con la mano es... Así a la... Yo creo que la persona que debemos preguntar es la persona que más sabe de este tipo de drogas. Sí, porque aparte, Diego, tú... Tú, con tu soberbia... No me levantes la voz. Ya. De verdad. Ah, no te lo volas. Yo creo que esto contigo. Ah, no, yo seguro... Seguro yo no puedo. Y deja de agitar tu manita. Pero si no llego a ningún lado. Se te va a caer el reloj, se te va a salir el reloj. Ah, yo se cuento. No, por tu soberbia, Edo, faltaste a la promesa. Eso es lo único que te digo. Me querías caer de nuevo con esa... No. Quieres tonto, Oscar. Qué guayama fue me de decir... Pero, Oscar... Ya, oye, terminemos de divagar en relación a estos juegos y vamos con el acontecer nacional, con lo que importa. Vamos con el debate, vamos con la reflexión. Lo que importa son las reglas, porque tenemos que zanjar ahora ese juego. Te odio, te odio, Oscar. Desde ayer te generaste... Yo te quería como un amigo. Y hoy te odio. Oscar, temperatura. ¿Qué? Estoy caliente. Ahora ya este problema está sin ningún reparo. Oscar, dime la temperatura. 26 grados. Ya, amigo. A la sombra. Déjame ponerme. La gracia es que deben estar atentos. Puta. Encima, contagiaste tú a la gente, bueno, a la gente que no escribe. Elimínalo. ¿Quién es? ¿Quién puso? Qué buena es esta la que hago. Ya, eh... Oye... ¿A qué vamos? Dije quién es y no me dijeron nada. ¿Quién es qué? No están atentos. Aló. Aló. Ya, nos vamos a una pausa comercial. Acá está. Edo. Edo. Amigo. Si no. No beses las menciones que yo tengo que leer. Está tu boca marcada. A ver, pasa. No quiero leer nada que tenga contacto con Oscar. Te quiero. ¿Te puedo dar un beso? Oblígalo ahora tú. Toma, Edo. No, yo no quiero leer. Porque Oscar besó la hoja. Pero si la dio vuelta, era el encabezado. ¡Tenemos un nuevo auspiciador! ¡Bien! Te llegué más platita nomás. Vamos con nuestro nuevo auspiciador. ¿Saben quién es? ¿No? Ja, ja, ja. Se come. ¿A ti? Mira. Lo que dijo. Ok. Cabros, nos vamos a una pausa, pero antes les quiero recordar que hay un artista que de un día para otro pasó de cantar hip hop a cantar reggae. Bueno, Dentín, a Dentín le pasó algo parecido. ¿Ya? Un día despertó siendo otro, despertó siendo Trident. Tú Dentín ahora es Trident. Buena onda, ¿o no? Buena onda. Excelente. Muchachos, ahora en Burger King, doble o nada, 1.390 pesos cada uno. Puedes elegir entre un irresistible cheeseburger doble o un pollo junior cheddar doble. Elige el que quieras a 1.390 pesos cada uno, 1.390. Es doble o nada, lo nuevo de Burger King, a tu manera. ¿Por qué estabas hablando así? ¿Así cómo? Así, po. Así. ¿Así cómo estabas hablando? ¿Igual que tú hablas? No, ¿por qué hablas así? ¿Así cómo? Así. Ahora estás hablando así. ¿Pero cómo estoy hablando? Así, po. Ya, eso es pesado, ¿eh? Hay gente que uno ubica, otros que se hacen llamar conocidos, pero los que apañan contigo en todas, los que cuando las necesitan, estás ahí. Y los que no te fallan nunca, esos son amigos. Y con ellos siempre es increíble pasar el tiempo y tomar unas ricas lloradas. Crash, amigos con todo. Amigos con todo el Crash. Aquí en Pongámonos Serios. Aquí dice Evo. Toda la energía para poder hacer este programa la sacamos de la bebida energética líder de Europa, Hell Energy Drink. La energética que te hace sacar el diablo que llevas dentro y que además tiene un sabor exquisito. Yo la combino con mi trago preferido, por ejemplo, amigo Oscar, y ya fino. No se diga más a tomar Hell y a sacar el diablo que llevas dentro. Hell presenta en más de 40 países en todo el mundo. Ahora en Chile. Exígela a lo largo de todo el país. Y saca el diablo que llevas dentro. Hell Energy Drink. En Pongámonos Serios. Oh, yeah. Nuestra cuenta de Twitter, arroba 40 Chile Oficial y el hashtag, amigo Oscar. Pongámonos Serios. Escríbalo muy bien, por favor. Con estos tic-tac nos salimos de la rutina. ¿O no, amigo Feña? Por supuesto que sí, amigo Evo. ¿Tú quieres, tú, por ejemplo, amigo Feña, tú quieres un ácido? Ya. Toma unos tic-tac de naranja. Muchas gracias. Estos son para ti. Qué rico. Y usted, amigo Oscar. Ya, amigo. Como es tan mal jugador, toma esos tic-tac de menta. Bueno, gracias, amigo. Porque hay tic-tac para todos. Entra a facebook.com slash tic-tac chile y escapa de esos momentos en los que no pasa nada. Tic-tac, deliciosas, mini distracciones. Grande tic-tac con nosotros. Gracias. Tic-tac. Se robaron todos los tic-tac que nos trajeron. Sí. Y la health también. Los que están en el taco ahora deben pensar, pucha, que somos hartos. Bueno, para saber exactamente cuántos somos, cómo hemos crecido y cómo hemos cambiado, este 19 de abril abre tu puerta al censo. Más info en censo2017.cl. Grande. Ahora sí que sale. Ahora sí que sabemos cuántos somos. Un día vamos a un gran saludo a toda la gente que va en el taco en este minuto. Y a toda la gente que va manejando, mirando su celular. Esperamos que mueran. Que mueran solos y de la forma más lenta y trágica posible. Pobres diables. Y que no atropellan a nadie, por favor. Hoy día vamos a tener Caragoque Bocinero. Sí. Deberíamos. Hoy el día en el taco. Vamos, cadros. Caragoque Bocinero. Pongámonos serios. Una pésima idea. Una nueva pésima idea de Pongámonos Serios. Una horrible sección aquí. En Nat Geo. O secciones de mierda en Nat Geo. Pongámonos Serios. Este programa que apela a la nostalgia, al recuerdo. Llevamos 41 minutos discutiendo sobre agarrarlo con la mano y tu mamá. Yo creo que ya es hora de zanjar. Es hora de zanjar este tema. Estos son los que... Sí, los borrachos. Venga, los borrachos. Segundo medio y... Por Dios, está junto. Va a perder. Está perdida. Está perdida la junta. Entonces, ¿qué vamos a hacer finalmente, amigo Óscar? Mira... ¿Cómo vamos a dirimir esto? Yo creo que mejor cambiamos el tema, vámonos a las noticias, conversemos de la contención noticioso y después... No, porque va... Mira, hay un sector de nuestro público que piensa que tú eres el picante, y que yo soy un aprovechador. Entonces, tenemos que zanjar ahora, porque si no, esto va a quedar para mañana, y lo más probable, que ese mañana no llegue, porque se nos olvide a todas las cosas. Entonces, no vamos a zanjar jamás esta discusión. Yo pienso que... Amigo, amigo, disculpa, amigo Feño. Amigo, usted me conoce hace cuántos años? Y sabe... ¿Sabe lo que provoca en mí lo que dice la gente? Nada. No me interesa. Entonces, yo prefiero seguir con el programa. Pero es que... Que la gente... Mira, no, no, para, para, para. A mí me da igual. Lo que pasa es que después están a llegar mensajes donde te van a decir, oye, que soy picado, no sabéis jugar, o sí, tú tienes la razón, y eso va a alimentar tu ira nuevamente. Mira, yo ya te odio. Tienes ira. Yo ya te odio tanto... Es feo, eso es lo que hizo Oscar. Te odio tanto como di a Pablo Vargas en la final de rojo, cuando no felicitó a Rodrigo Díaz cuando ganó. Y se fue todo enojado llorando. Ah, porque él es un mal perdedor, como Maluma. Me gana, a Pablo Vargas. Además que... A mí también. Yo creo que eso que tú hiciste recién, Oscar, de decir, la gente después te va a decir que eres un enojón, que eres un amargado, y qué sé yo, es asustar a la gente a que se haga una imagen de alguien. Pero a mí me da lo mismo, amigo. No me importa. Entonces yo prefiero seguir adelante, a ver el juego como tú quieras. Ahí te estoy hablando de ti. A ver el juego como tú quieras, sigamos con el programa. Porque hay auditores que no están dispuestos a escuchar toda esta discusión, y quieren escuchar noticias. Quieren escuchar lo que hacemos nosotros todos los días, que es debate, reflexión, inteligencia. Cultura. Esa actitud no te va a llevar a ningún lado, Edo. Porque tú no zanjas los problemas. Mira, yo no quiero... Y huyes. Huyes como cuando huiste de tu carrera de... Derecho. De derecho, cuando huiste, cuando estabas estudiando cine, gracias. ¿Por qué huyes de tu futuro? También huí de la escuela de conductores. De la escuela de conductores. Y cuando huías de tu familia. Tenía licencia, mamá. Y yo he sido testigo de todas las que nombré. Yo no quiero ir a ninguna parte, amigo. Yo me quiero quedar donde estoy. ¿Ya? Ni más ni menos. Ahí estoy bien. A donde llegué ya está bien. Déjenme ahí. ¿Qué querías decir tú, drogadito? Que no seas capaz de comerte una cereza como corresponde. Se te ha caído tres veces. Oye, cereza con sal. Muy rico. Oscar le tiró sal. ¿Por qué le tiraste sal a la fruta, Oscar? ¿Cuánto te pagaron en... Por el comercial que lo sabía yo. ¿Cuánto te pagaron en Copec? No puedes decir Copec acá. ¿Ah? No puedes decir Copec acá. Mira. Copec. Copec. ¿No puedes decir Copec? Puedes decirlo. Y podemos decir Pecoc. Sí, eso sí. A mí me gusta Copec, ya lo he dicho varias veces. Porque te atienden muy bien. Y lo otro... Y es muy internacional. Y por el lobo azul que tiene. Ese azul que me indica que están vendiendo vida. Que te lleva a otro mundo. Así como que llega a echar benzina a Narnia. Como que esta benzina no contamina. El mundo Copec es lindo. Debería agarrarlo a algún escritor y hacer algo ahí. No, y que te digan... Y introducir Copec en Game of Thrones. Y que te digan en cualquier... Crónicas de Copec. En cualquier lugar que te digan... Buenas tardes, ¿cuánto va a llenar? ¿Cuánto te pagaron? Es más, yo creo que todos los colombianos que tienen en Copec deberían estar disfrazados de elfos. Es como lindo entrar ahí. Sí, también. Un gran saludo a nuestro auspiciador Copec. ¿Es un auspiciador de nosotros o un auspiciador de Oscar? No, no es un auspiciador de nosotros, pero quizás si lo anunciamos puede querer entrar al programa. Sí. ¡Ponga benzina en Copec! ¡Llérelo! ¡A mí me cuesta te saco! Hola. Ya. Oye, ¿podemos ir a las noticias de una vez por todas o no? Oye, ¿puedo mandar un saludo? Quiero mandar un saludo. Pero es que hoy día... Córtala. Yo sé que voy a tirar cáscara. Le corté el micrófono. No te preocupes, le corté el micrófono. Oye, estás tirando cáscaras. Oye, déjate mandar saludos. Ya, oye, vamos con el tema de hoy porque el tema... Vamos con el tema de hoy. Para que la gente participe con el hashtag Pongámonos Serios es el siguiente. ¿Has sido víctima de algún delito? ¿Has sido víctima de algún asalto, algún portonazo? ¿Te ha pasado algo? No sé. ¿Ya lo hablamos? ¿Ha estado tu vida en riesgo? No. ¿Lo hablamos ya? De verdad. Ya lo hablamos. Vamos a hablar de los juegos de la infancia. Ya. También lo hablamos. Bueno, da lo mismo. Si tienen dos años, amigos, los temas se van a repetir, ¿no? No, esto lo hablamos hace como un mes. Ya, entonces vamos a hablar de cómo lavar la esponja de baño. También lo hablamos. También lo hablamos. Lo primero... Lo primero del capítulo. Sí. Me acuerdo, perfecto. Porque Oscar dijo que tenía una esponja más... Más grande. Y que estaba pegada a un palito. Dijo que tenía una esponja con un orificio en medio. Ya, pero oye. Eso es para otra cosa. Ya. Soy Maris. Oye, que no te pueda contar nada. Ya, vamos a hablar entonces del uso adecuado del cepillo de dientes y del hisopo. ¿Cuántas veces se tiene que usar? Te faltó el cotonito. ¿Cuántos días? Eso lo hablamos un día que no viniste. Sí. Ah, carajo. ¿Por qué no me avisan entonces la pauta? Porque si yo no... Te avisamos. Pero es que te... Te escribimos. Ok, entonces vamos a hablar del tema... Te escribimos al Twitter. ¿Es adecuado, luego de usar el cotonito, sacarle los algodoncitos y usar el palito como molda dientes? Eso no lo hemos hablado. Bien. ¿Eso no lo hemos hablado? Hablemos que... Es que lo estoy... Usos para el palito del cotonito. Malas costumbres también lo hablamos. No, pero hoy día... Para echar la fruta, por ejemplo, también es bueno. Bueno, vuelvas a echar sal. Qué rico una uva con cerumen. No, pues si ya le sacaste... No, lo que pasa es que equipo de prensa de Televisión fue asaltado en vivo. Qué bueno. Amigos Piña. Qué bueno. Un grupo de delincuentes abordó al periodista Tomás Cancino, que casi se cagó ahí en vivo, y a su equipo robándole los implementos de trabajo. Pasada la una de la madrugada de hoy miércoles, el periodista de Televisión estaba reporteando en la comuna de Recoleta un atropello de dos ciclistas que terminó con un padre fallecido y su hijo en estado de gravedad. Esto era para el programa Última Mirada. Ya. Entonces estaba realizando el despacho en vivo y de repente un grubúsculo de delincuentes se acerca al equipo y le roba las cámaras, los micrófonos... Empieza a robar. ¡Oye! No, no le pienso nada para ganar. Cálmense, cálmense, cálmense. Parece que en la jueza también hay problemas. Está la misma gente, así que nos vamos. Nos vamos a la mañana de Televisión. ¡Oye, güey! ¡Lorea! ¡Libra! ¡Libra! ¡Nenel, tu ruido y día! ¡Oye! ¿Qué pasa con los Géminis? Tenemos problemas en la mañana. ¡Color azul! Tenemos problemas en la mañana. Vamos a ir a un recuento de Manos al Fuego. ¡Oye! ¡Ya te vas a ir con la loca! ¡Me cagaste, güey! ¡Me cagaste! ¡Está guami, hijo! ¡Te había dado tanta oportunidad! ¡Deja enfocar, Chuchitumara! ¡Deja enfocar! ¡Ay, ¿sabes qué? Cambien de canal algo en vez de en otra hueá. ¿Va a ganar una película? Televisión. ¿Están de periodista todavía? ¿O siguen los monos ahí? ¡Tapota, pelado! ¿Ah? Está pidiendo uno, güey. Bien, seguimos acá en televisión. Lo embarazaron. Tenemos problemas. No sé cómo, pero lo embarazaron. Tenemos problemas en Chile. ¿Saben qué? Tenemos... Parece que hay... Hay delincuentes en todas las... Nos vamos a la carta de ajuste. ¡Oye! ¡Qué guay! Yo soy el color rojo de la carta de ajuste. ¡Usted es amarillo, guacho! ¡Qué amarillo, Pachino, cuya! ¡Qué amarillo! ¡Pongámonos serios! Pongámonos serios, un programa que apela a la nostalgia, a la sensibilidad cristiana y, sobre todo, a la unión de todos los integrantes de la sociedad. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, Jesús, dale, Jesús. ¡Claro! ¡Clávame a mí! ¿Ah? ¡Clávame a mí! Y después retas a Oscar que no tiene límites. El tejo, amigo. ¡Clávame a mí, dijo, forma tan displecente como... ¡No lo clávena, eh! ¡Sabe en tu somera! Bueno, ¿qué te parece lo que ocurrió ahí con el periodista Chilevisión, amigo? ¡Qué bueno! Me alegra mucho. ¡Ah, cómo! Para que Chilevisión sienta de verdad la delincuencia que tanto panfletea. Oye, sí, después de años difundiendo miedo, usando los asaltos como punta de lanza en su programación de noticias... Son asaltados en vivo. Si lo buscas, siempre lo vas a encontrar. Así que... ¿Ahora qué viene? ¿Qué viene después de esto? Pero, ¿te acuerdas de un periodista de Canal 13 que le lanzaron agua también? Perdón. Le lanzaron agua cuando estaba en vivo a las 2 de la tarde. Uno gordito. Iván, creo que se llama. También han estado atacando a los periodistas. Ya. Yo pensé que me iban a decir... ¡Sí, lo vi también! ¡Ah, perfecto! Es que te creo que no recuerdo. Dale, no. No sé de quién estaba hablando. Un gordito moreno de Canal 13. No, pues se hace despacho en terreno. ¿Un gordito moreno de Canal 13? Sí, pelado. Nacho Po. No, no es Nacho Po. Que llega, le lanzan el agua y el tipo se alcanza a agachar. Y termina el contacto y los persigue. Perfecto. Pero no me acuerdo cómo se llama. Y vos tampoco te acordás. No. Más adelante, ¿qué te preguntas tú, Eduardo? ¿Qué ocurrirá ahora más adelante? No, con respecto a las noticias. ¿Qué se viene ahora respecto a estas noticias? ¿Qué va a ocurrir ahora en un enlace en directo? Que el periodista vaya al cename y se muera. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué? Estuvo cargadito. Fernando Salinas, DJ. Mamá, un amigo. Willy, le presento a Fernando Salinas para tomar once con nosotros. ¿Le puede sostener la lana a Willy? Bueno. ¿Por qué tiene esa fijación con el cename? ¿Puede explicar? ¿Por qué tiene esa fijación? Pero si no, ninguna, yo solo digo lo que pasa. No, siempre, ya como cuarta vez que dice el cename y... Yo digo lo que pasa. Si está, si la edición noticias está en un docu-reality de mostrar la realidad viviendo la noticia, como en este caso que fue asaltado el periodista, ahora debería ir a hacerse un aborto y que se lo lleven presos. O irse al cename y que se muera. Estamos aquí en la marcha del aborto. ¡Ay! ¡Ay! Está saliendo algo de mí. Salió una manita. Ya. Yo, mira. Ok, ese fue el lugar, ¿verdad? ¿Sabes por qué Feña hace esos comentarios? No, no, escúchame. ¿Sabes por qué Feña hace esos comentarios? Porque a diferencia de ti y de mí, Feña Salinas no es contratado por empresa, ni sale en los medios, ni nada. No se puede dar el lujo de decir cualquier disparate. Sí, pues cojo. No he dicho nada que no pase. Y como tocan un antro, como tocan ese baño químico, los fines de semana. Y sirvo tragos a veces. Ese baño químico. Dice cualquier disparate. En ese cuchitril. Claro. Pero he dicho solamente las cosas que pasan. No he dicho nada de mentira. Pero lo dices con un tono tan burlesco. ¿Te crees superior? Feña. ¿Te crees superior? No. ¿Porque estás arriba te crees superior? No, es un circunstancial que esté flotando en el aire. Oye, quiero darle la gracia a Tren Central, en especial a la señora Mabel Cabello. No, Tren Central. ¿Pero qué hace ella? ¿Qué hace la señora? Ella maneja el tren. Dice gerente comercial. Gerente comercial. No, para de hacer negocio, man. Pero para, 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 para. Señora Mabel Cabello. Oscar dijo que estaba gorda. Sí, el comercial le dijo que... Es que no escucha, no escucha hace rato. Pero por qué te dijo, oye... Pero algo tiene esto ahí, un negocio, porque era para ti, saco de... ¡Ah, señora! Un buen abrazo, cariño, un beso. Mabel Cabello. Mabel Cabello. Mabel Cabello. Mabel Cabello. Muy bien. Te quiero, Mabel. No tiene bigote, mentira. Mentira, no pregunta por ti. Pero no lo escucha. No lo escucha. Mabel Cabello tiene hongos en la parte. ¡Ya, déjate! Y un Juanete. Ya, no sé por qué caigo en dar un saludo. Mabel Cabello. ¿Qué trata bien que ustedes lo tratan bien? Mabel Cabello. Tiene el... Vamos. Yo le quiero mandar un saludo a la... A la Lucy. Una señora que va a cocinar. Que insiste con el twerk. Pero dale la oportunidad, hombre. No, no quiero que haga nada. Me insiste en hacer movimientos de twerk en la cocina. Y me dice, pero mire. Y yo le digo, pero no hagas... No te muevas. No hagas ni una... Cuando yo estoy acá en la casa. Con Siemos. ¿Y lo hace cuando está con el escobillón en la mano? No, ella está revolviendo la olla. Y me dice, Edo, ¿le puedo mostrar un paso? Y yo le digo, sabe que... Lucy, mira. Lucy, escúchame. Yo no tengo por qué... Yo no tengo por qué ver lo que aprendiste en tus clases de twerk. Porque ella está en una clase de la municipalidad. ¿De verdad? Pobre Lucy. Está en un taller de la municipalidad. Está haciendo, entre otros bailes, twerk. Y ella insiste en mostrarme. Y le digo, no me... No quiero saber. Te quiero mucho. Gracias por todo lo que haces por mí. Pero... ¿Cómo viste? No quiero verte poniéndola a rajar la cocina. Segunda vez que te lo digo. Tienes 53 años. ¿Y cómo viste? Bueno, mis nanas están al borde de los 90. No, usa un busillito. No sé qué usa, güey. ¿Un busito? ¿Pero qué eres? ¿Cómo un overol? No sé qué usa. ¿Un overol? Tiene una nana con overol. Puta el huevo. Edo Carove tiene nana con overol. Ya, vamos. No, a ella le gusta usar el overol. Si ya voy con los auspiciadores, pero estoy contando esto. Yo tenía una casa y una vulca, güey. Ya, y ella quiere hacer los movimientos. Ya, sé que la voy a grabar y la voy a subir a YouTube. Ya. ¿Cómo la hace? Sí. Vamos. Señora Lucy. ¿Cómo la señora Lucy? Señora Mabel, perdón este par de... Pero, ¿cuál tránsito? ¿Tú crees que yo debería ver a la señora Lucy? Sí, vos. Haciendo su baile. Obvio. Pero se puede prestar a mal, pues, güey. Pero si te está pidiendo tu opinión. Es una señora de edad. No se la respete. Mira, no te la vas a apuntear. Edo, tú tienes en el cuerpo escenario gigante y ella está pidiendo tu opinión. Eso es todo. No te vayas, no es que te vaya a apuntear a la señora haciendo todo. ¿La ves nomás? Sí, pero es que no sé hasta dónde va a llegar. Lo que pasa es que tú te rejas. Imagínate hacer la performance completa. Lo que pasa es que a ti te pasan cosas ahí, en el pilín. Mira, la señora Lucy tiene 53 años. Tengo que ir. Mira, la señora Lucy tiene 53 años, 53 o 54 años. Ya se le explico. Es una señora como... Tiene su peso, tiene su sobrepeso, ¿vale? Pero el twerk tiene eso que... Ah, que también... Encanta. Encanta. Igual me estoy cuidando, ¿no? Eso es lo que te pasa. Reconócelo. Eso es lo que te pasa. Sí, te pasan cosas con la señora. Porque el twerk más una cazuela... Y se lo acompaña con un pastor. Mira cómo me crece el kikán, Donedo. Y a veces me da pena porque... A veces paso rápido por la... Ya, ya, voy, 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 ya. La primera vez... Hice el puré con la... Adivine cómo hice la tortilla. Ya, ya, cállate tú. Mira el pastorcito de acá. No me gusta el agua, eh. Donedo, Donedo le tengo humita. Hice unos grisines, Donedo. Mira cómo me dicen los ñoquis. Qué estúpide. Nos vamos a ir a la... Ya, cállate, Oscar. ¿Qué pasa con estos cojados, donedo? Donedo está ahorita la Macedonia. Ya. Weón, ella me escucha. Yo la quiero. Una señora respeta, donde basta. Degenerada. Ya vamos. Es un nieto escuchando el programa también. Las primeras letras que aprendiste a escribir fueron IPC. Entonces, estudia en la Escuela de Comercio de Santiago. Y atentos, porque ahora junto a Sense tienen carrera 100% gratis. Puedes elegir entre administración comercial, finanzas o marketing. Cupos limitados. Llena el formulario de postulación en escueladecomercio.cl. Miren cómo dicen las patrucas. Cuando estás hecho para encontrar nuevos caminos, creas un auto que entiende cómo se mueve el mundo. Descubre la nueva generación Chevrolet MyLink con integración a Apple CarPlay y Android Auto. Old New Chevrolet Onyx, el auto para la vida de hoy. Estamos esperando la vuelta, amigos de Chevrolet. Borra lo que no te gusta con Friction de Pilot. Yo, por ejemplo, borraría el twerk de la señora Luz. Bueno. Me parece. ¿Y sabes con qué se puede borrar, amigo? Con Friction de Pilot. Obvio. Friction de Pilot, el lápiz que borra. Borra lo que no te gusta con Friction de Pilot, el lápiz que borra. Pruébalo ahora sin tapa en su versión retráctil. Grande Friction de Pilot con nosotros. De que pongámoslo serio. Algunos juntan puntos en el super, otros para viajar. Hola. ¿Puedo empezar de nuevo? Por favor. Algunos juntan puntos en el super, otros para viajar. Lo que yo, junto a puntos, para hacer lo que más me gusta. Comer sushi. Así es, porque como un buen sushi lover que soy, me inscribí con el mejor sushi de todos. En Sushi Lovers. Sushi Lovers, amigos. Así es, junto a puntos y los canjeo por descuentos para mis próximas compras. Sushi Lovers, porque amamos el sushi. Grande Sushi Lovers. Aburate que está el jefe afuera. Timbre colegio. Timbre de colegio, hombre. Profe acá. Ajú, ajú. Timbre de colegio. Un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros. Junto a los 40 y Cratch, porque te tenemos un concurso que te sacará una sonrisa instantánea. ¿Te gustaría ganar una kit cámara de fotos? ¿Ah? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Obvio que sí. Participar es muy fácil. Reúne a todos. Sí, a todos tus compañeros. Y saquen su una selfie con todo el Cratch. Súbela a tu Instagram con el hashtag SelfieCratch40. Y listo. Estarás participando por una cámara instantánea para sacar las mejores fotos. Porque la buena onda entre tus compañeros se premia en los 40. Music inspires life. Arroba 40 Chile Oficial con el hashtag Pongámanos Serios. ¿Vas a viajar? Entonces, antes de partir, cómprate una chat sim. Y viaja conectado con la sim card que te permite chatear por WhatsApp, MSN de Facebook, Telegram, etc. En todo el mundo, sin pagar roaming y por solo 29.990 pesos al año. Conocela en chatsimchile.cl. Chatsim, conectado, cero atado. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pongámanos Serios, 7 de la tarde con 15 minutos. ¿Quiere con qué? 15 minutos. Ah, gracias. Ya. Seguimos en Pongámanos Serios, un programa que apela al debate, a la nostalgia. Información. Información. Actualidad. Choco, choco, hola. Cultura vanguardia, referencia. Obvio, compadre. Me escucho tan mal con estos audífonos. Bueno, tenemos los mismos problemas. Pero tú te escuchas de un lado solamente, ¿no? Sí. Ahí escucho. No, ahí me bajaste y cambiaste el lado. Aló. Sí. ¿Por qué te has mano ahí? Dos. Porque ahí se reírla, se supone. El aparato que da volumen. Pero me dejaste ahora un... Cambia el audífono a Oscar. No, sí, lo movió ahí. Ya, oye, vamos al Twitter. Vamos al Twitter. Twitter. Oye, acá tengo uno. Arroba 40 Chile Oficial con el hashtag Pongámonos Serios. Así es. La señora Cabello mandó un tuit. Pau, no. Pau dice, tristemente vi a Oscar en el mucho gusto, en la partida del tren de la figuración. Sentí vergüenza ajena. Oye, pero mira cómo se refirió, el tren de la figuración. Qué feo. ¿Y por qué escoges ese tuit que te hace tanto daño en lo personal? Sí. Y yo lo sé, yo sé que te afecta. Estás con los ojos llorosos en este minuto. ¿Crees que reventemos a la persona que dijo? No, para nada. Es una opinión. ¿Crees que lo bloquee? Yo lo bloqueo. No, es una opinión. Es una opinión. ¿Le podemos decir unas cuantas verdades? Pero es que lo que pasa es que existe gente así. Y hay que también respetarla. Yo estoy muy de acuerdo con él. Yo también. Es ella. Con ella. Lo tiene que ver, hombre. Ah, sí, eso sí. La foto. Eso sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, hay que leer uno muy simpático, no me acuerdo el nombre, de la persona. Constanza Oñate dice, mala idea estar post-operada y escucharle, pongámonos serios. Soy un sketch del happening, tratando de no reír. Oye, mira, Huehuita dice, twerking para los tres. Muchos besos y saludos, son los mejores. Y nos manda una foto. Ah, qué linda. ¿De ella? De ella. Haciendo twerking. ¿La viste? Mira. Ahí lo estoy viendo. Concha. ¿Y ese tatuaje qué es? Santa María. Tiene un tatuaje ahí, es como un Bulbasaur. No. No, así es. No, ¿sabes lo que es? Ah, es un pavo real. Es un pavo real. Oye, buen tatuaje. Sí. Perfecto. Y le abrirá las plumas en algún minuto. Pero mi... Cortina morada. Oye, buen baño, ¿eh? Se asoma ahí un glade. Bien, Huehuita. Se asoma ahí un glade, digamos, para el buqué del cacal. Vota, madre. Vota, cómo tirar todo lo que era un twerking a la cresta con un comentario. Pero cómo es posible. ¿Pero qué dije de mal? ¿Qué dije de mal? No dije ninguna palabra obscena. Pero nosotros nos imaginábamos a ella bailando twerking, oíste cacal. Sí, porque cuando... Me la imaginé en el acto mismo. No, no es ella. Bueno, con el... Ya, ¿sabes qué? Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Y una paz, vamos a conocer. Es un programa que apela a la unión. A la unión. No, que leí uno recién que decía, ¿por qué en el comercial de Oscar no sale un haitiano? Que sale un tipo... ¿Sale algún moreno en los comerciales de Copec? Oh, los dejaron fuera. Oh, antes Copec, ¿sabes qué? Nos los creamos como auspiciadores Copec. Bueno. ¿Por qué? Me retracto. Me retracto de lo que dije. Está el jefe de Carla. Ella, ¿por qué quería que pusieran? Es que... Es que... Quieres que colocaran un... O sea, que apareciera un haitiano. Agárralo con la mano. Yo no celebro el chiste porque... ¡Tarán! No está, po. Si está. Segunda vez que lo dijiste. ¿Viste que molesto, Oscar? No lo dijiste dos veces. Lo dijiste dos veces. ¡Cállate! Estoy hablando con él. ¡Tú creaste todo esto! Son como el hoyo. Porque acaba de decir Oscar. ¡Copec, el haitiano! Y yo me hice el hueón y le pregunté de nuevo. ¿Un qué? Y me dijo, un haitiano. Y yo le hice agarrarlo con la mano y nadie se rió. Todos para afuera. Es que lo hiciste a destiempo. Hay un rango de tiempo también. La regla dice que no puede ser los cuatro segundos. Cuatro segundos. Ah, cuatro segundos. ¿Viste? Según el estatuto de 2014 que está vigente todavía. Son cuatro segundos. Según la UNICEF. Bueno, de todas formas es un error porque... La UNICEF es la encargada de regular todos estos juegos. Agárralo con la mano, con mamá. Todo esto. El zoo. La del rin-rin-ra. Pero está un error del auditor que escribió ese tuit porque tienen al hítero más famoso ahí trabajando. Oscarín. Oye, espérate. Estoy muy molesto con Copec. Estoy muy molesto con Copec. De que no hayan incluido gente negra en su spot. Todos sabemos que está... Mira, cuando cobre el último cheque... ¿Por qué no lo hicieron? ¿Tú que tienes relación con Copec? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hacen? No, no lo hacen. Por favor. ¿Con racistas? No, eso tiene que ver con la sociedad chilena que todavía le provoca rechazo. Mira, me llegan a... ¿Sí? ¿Con eso tiene que ver? Por Dios, la xenofobia. ¿Hasta dónde puede ir? Me llegan a sacar uno de los cheques. Por culpa de ustedes, yo los mato. ¿Qué cheques? ¿Qué cheques? A ver. ¿Qué cheques, Oscar? ¿Qué cheques? ¿Esto no era gratis para el teletón? ¿No era la solidaridad? Ayuda de los niños con discapacidad. ¿De qué cheques, güey? ¿De qué cheques, güey? De un cheque que tuve que pasar para Copec para que... ¿Qué le fue? ¿Te pasaste solo? Embajador. Yo tuve que pagar así a Copec. ¿Por qué me... ¿Te das cuenta que andas ventilando ahí el blason de la teletón solamente para generar dinero? ¿Por qué? Para tus arcas. Para aumentar tu pecunio. Imagínate cuánto le pagaron a Mario. No, si no... No pagan, hombre. Eso estaba tonteando. Oh. Ya. Ya, bueno. Está bien. Oscar. Bueno. Oiga, no, chica, ayer. Te dan cuenta, ¿no? Bueno, seguimos. Abran comillas. No pagan. Cierren comillas. Expongámonos aquí. Mira qué lindo que salgo. Yo no encuentro nada malo que paguen, pero ¿por qué lo niegan? Ah, bueno. No sé si te pagaran, por ejemplo, no sé, una suma, no sé. Seis palos. Se te pagaran seis palos por... ¿tú lo aceptarías? Sí, pero después voy al banco. Deposito cinco mil. Bueno, cada uno deposita lo que quiera. Ya, oye, sigamos en este programa llamado Pongámonos Serios. Un programa que apela a la buena fe. Así es. A la voluntad del hombre. Y a creer en las instituciones. Oye, en otras noticias, en otras noticias... Otras. Otras noticias. Tenemos efemérides, Eduardo. Carrie Fisher. Yo... Tú eres bueno para recordar los nombres de los... Carrie Fisher, de Star Wars. Princesa Leia. Ok. Revela que tuvo un intenso romance con Harrison Ford. Que está súper loca. Ah, está loca la misma. Está loca. Y no con Chewbacca. Entonces, la veracidad de esta noticia... Puede ser. Puede ser. Y no lo habían pillado con Chewbacca. No. No, no, no. Era ella, posando desnuda. Es el coupé de películas. ¿Qué hace Chewbacca? No, es la princesa. Es la princesa. Está sola. Es invierno. Sigamos. Señora Rapunzel. Ya. Ya, bueno. Dijo que... Bueno, ahora que me dice que está loca. Ella tenía 19 años. Ah, no estaba tanto. Entonces, Harrison Ford tenía 33. Casado, con dos hijos. Y tuvo una fer de tres meses con... Lo que duró el rodaje. No sé si... No, el rodaje de Star Wars duró un poco más. ¿Y se puso el bikini del regreso del Jedi? Tenían relaciones usando el vestuario de... Oh, qué bonito. Echado encima de... Una nueva esperanza. Con su... Con su... Con su rulillo, ya. Mira. Ay, qué bonito. Pero yo al menos lo imaginé en alguna oportunidad. ¿Qué se podía dar? Era rica Carrie Fisher. ¿Te masturbaste alguna vez con la foto de Carrie Fisher con la princesa Leigh? Mira, así, pero sin... Sin caminito de pétalos de rosa, la tío. ¿Ah? A quemar ropa la we. ¿Con cuál? Con Carrie Fisher. Con la princesa Leigh y con el bikini, por supuesto. Sí, muchas veces. ¿Quién no? Pero eso no, para mí no es ningún... No es ninguna medición, digamos. Porque yo... Ya. Mi primer acto analista fue... ¿Ya? ¿Cuándo? Con Liz Hurley. Pero Liz Hurley. Ah. Al diablo con todo. Ah, es que ella... Ah, al diablo con el diablo, perdón. Justo en la escena donde se sienta en el escritorio, se cruza de piernas y ahí, si tú parabas, le ponías pausa, le ponías pausa justo en el fotograma en que ella quedaba... Así. En que quedaba exactamente, como Nemo con trombosis. Ya, como boca de pez con parálisis. Bueno, eso, pero sí, me parecía muy guapa. Pero mira, mira el ejercicio que hice cuando era pendejo. Bueno, amigo, tenía un VHS, era la única película que... Pero de puta me pasó. Es más, mi viejo la rendó, mi viejo la rendó en el blockbuster, nunca la devolvimos y quedó para nosotros, entonces era la única película que estaba circulando ahí. ¿Y tienen la mic para verlo? Junto a los visionaries. ¿Ya no les funciona el VHS? No. Oye, la... ¿Y cuál DVD? Recién había... Ahora, ¿no? Ahora, 2015. ¿Y cuál DVD? Zona 1. Pero los vendemos rayados. Ya, noticias. Excelente la noticia de Harrison Ford, progrediendo con la princesa de ella. Oye, sí, eso ocurrió en 1976. Excelente, muy actual. Ya, 19 años. Oye, pongámonos seriosos. Aquí, en otro romance del cine, tenemos a E.T. y Elliot. ¿Qué pasó en el siglo XIX? No, también tengo unos romances de Ben Hur. Deje de buscar el tejido. Cleopatra, ¿con quién se ha costado? También hubo un romance. Un romance... Jesús Andovaga en esta prostituta. La del pasaje. María no sé cuántas. María, algo de Magdalena, algo de pasteles. Un romance en una de las películas de los hermanos Lumière, también. Los romances que trajo el... Romances de la actualidad. Noticiario del año del hoyo. Hoy vamos a hacer el carajo que va a ser... Charlie Chaplin. A la vuelta de comerciales. Oye, ¿y Chaplin por qué se costaba? Charlie Chaplin se... Bueno, él se enamoró de su coprotagonista en tiempos modernos. Pero nadie de los otros. Y después un romance... Como que no... Paulette Goddard. Todos supieron, pues, amigo. Y como no hablaba, Chaplin... ¿Sabes que a Charlie le gustaba la... Tú estabas figurando por alguna parte, poca? ¿Qué haces? Oh, pero ¿sabes que si la gente pudiera ver lo que tú haces acá en vivo? ¿Cómo te querrían? ¿Los objetos obscenos que haces? Eso es el cabarín de un equipo de fútbol rural. Muy extraño. Por lo demás. El color de paine tiene... Rural. Rural y raro. Bueno, si desde siempre tu juguete preferido fueron las alcancías... Y llenas de plata, amigo Oscar... Entonces, estudia en la Escuela de Comercio de Santiago... Y atentos, porque ahora junto al CENSE tienen carrera 100% gratis. Pueden elegir entre Administración Comercial, Finanzas o Marketing. Cubos limitados. Llena el formulario de postulación en EscuelaDeComercio.cl. CL. 2, 2, 3, 8, 1, 20 y 50. Muchachos, ahora en Burger King tenemos doble o nada. A 1.390 cada uno elige entre una irresistible... ¿Burger doble o un pollo Junior Cheddar doble? Elige el que quieras a 1.390 cada uno. Es doble o nada lo nuevo de Burger King. A tu manera. Y cabros, elijan Chupacabra, Navarro Nodriza, Hombre de Negro, Área 51. ¿Con qué boxer te gustaría ser abducido? Porque la vida inteligente sí existe en tu ropa interior. Alien, la nueva colección de Top Underwear. Ya está entre nosotros con diseños coleccionables y en packs. Con más de una combinación. Atrapa el tuyo desde 9.990 pesos. ¿Ah? Ah, te tocó a ti. Ah, te tocó a ti. ¿Por qué yo leo todas las menciones? No, las que dicen Edo al lado. ¿Quién es Edo? Dice Edo Feña, Oscar Edo. Y Oscar nunca dice su parte. No, porque yo tengo respeto al auspiciado. Por eso no lo hago. Yo tengo problemas de lectura. Un pego. Toda la energía para poder hacer este programa la sacamos de la bebida energética líder de Europa. Health Energy Drink. La energética que te hace sacar el diablo que llevas dentro y que además tiene un sabor exquisito. Yo la combino con mi trago preferido y queda fino. No se diga más. A tomar gel y a sacar el diablo que llevas dentro. Gel presente en más de 40 países en todo el mundo. Ahora en Chile. Exíjela a lo largo de todo el país. Y saca el diablo que llevas dentro con Gel Energy Drink. Con quien pongámonos serios. El teléfono es el 22381-2050. La vueltecita vamos con... Elio Doro Yáñez, 1783. Perdón. Esquina Marchan Pereira. Llegó una edición de aquellos. A todas las personas del sector Las Rejas con Alameda. Desde hoy tienen un nuevo vecino que se los harán chupete. Sí, Suchilover se toma la ciudad e instala su local número 11. Las Rejas con Alameda, Vereda Sur. La dirección es Las Catalpas, 14 Estación Central. Anoten el número 229-32-3107 y pidan salto que su promo favorita Suchilover, Suchilover, Suchilover. A la vuelta de la Teletón, ahí está. Suchilover, ¿por qué amamos el sushi? No había terminado, tonto. Ah, perdón. Oye, ayer no trajeron sushi de Suchilover. Bueno, es rico. Este salmón, amigo, está fino. Realmente está fino. Así que... Bien, grande Suchilover. Grande Suchilover. Este 19 de abril los quiero a todos con las pilas puestas con el Censo 2017. Sabremos cuántos somos, cómo hemos crecido y cómo hemos cambiado. Infórmate en www.censo2017.cl Abre tu puerta. Todos contamos. Vamos y volvemos. Pongámonos serios. Yo hoy día estoy invitado a una cena en la casa de Pedro Ruminotto. Ojalá salga ahí su swinger. ¿Está maravilloso? ¿O te quieres juegón, feña? ¿Te das cuenta que eres juegón? Pero avisa. Pero tendrías que ver al Ruminotto en pelota. Amigo. Amigo. No sabíamos que estaba al aire. Yo sí. Pero amigo, avise, pues. Bueno, amigo, hay un letrero ahí que dice al aire. Pero es que lo que pasa es que, mira, Edo se sienta de tal manera que no lo ve porque hay un pilar ahí. No lo ve. No llega. No tiene los ojos como usted. 7 con 41. Estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Vamos al Twitter rápido y ahora sí que vamos con el karaoke. Bocinero. Bocinero. Y si es que no resulta, bueno. Bueno. Una de tantas cosas que no resulta acá. Estamos en Pongámonos Serios. Un programa que no resulta. Que apela a la nostalgia, al cariño, al recuerdo, al buen gusto y a la buena fe. Excelente. Ok. Ya, cabrón. Vamos al título. Rocío dice. Edo le puso mucha regla al juego. Ya no es divertido. ¿Viste? No fan. Ya no es fan. Porque está mi papá. Marija. Oye. Viejo fleto. Poyerú. Hace hombre. Ay, el viejo conservador. Bájate del auto en movimiento, viejo. Bájate como el heladero. Esperemos que haya tenido la radio prendida. Claro. Patricia dice. ¿Por qué a Oscar nunca le mencionen? Porque tengo dislexia. Ya. Oye, también hay gente que está de acuerdo con mis reglas. ¿Quién va a estar de acuerdo? ¿Quién? ¿Quién es una persona? ¿Quién? Ahora no los tengo a mano. ¿Pero quién? A ver, muéstranme. Pero había varias personas que decían, claro, que el juego... Por ejemplo, si no hacemos la pregunta, el juego sería como el clásico del venga al burro. Es como talagante, venga al burro. No tiene ninguna gracia, es como colombiano, agárralo con la mano. ¿Viste? No tiene sentido. Tú arruinaste todo desde el día uno, Oscar. Todo desde el día uno. Y no me hables que voy a comer una galleta. Bueno, para ser justos, no fue Oscar. Solo para ser justos. No fue Oscar el primero que arruinó la dinámica. ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Quién fue ese gusto? ¿Tu mamá? Que talabueva. Eso fue para los dos. Porque los dos buenos me preguntaron. Yo pensé que el muy infleto me estaba defendiendo. Ignacio Palomero dice... ¿Qué te monto tiraste, DJ Valdemar, esperando el llamado de los hijos? Me dio pena mi padre. Me dio pena mi padre ahí. Es que está tan lejos, entonces de repente uno... Se le pasa la fecha. ¿Sabes qué? Se echa de menos Camero Aga, güey. Se echa de menos Camero Aga y Cerati. Oh. Y Rodin Williams. Y Sarita Vázquez, también se echa de menos. Oh, y Headlayer también. ¿Tú la echas de menos? Sí, a ver. ¿Dijiste Sarita Vázquez? Sí, pues. ¿Pero lo dijiste por hacerte el chistoso? No, si la entré... ¿De verdad tú la echas de menos? Acuérdate que tenía una sección de belleza. Bueno, angustos. O sea, mi amor. Headlayer también es una lástima, también se extraña. Headlayer, sí. Se echa de menos Camero Aga, Headlayer, Philly Cermont Hoffman, Robin Williams. Exacto. Cerati. Ay, sí. Yo lloré cuando murió él. Hacen falta. Patricio del Wilt. Y sobran mucho. Ya, ¿sabes qué? Hagamos el programa que queremos hacer. Ok. ¿Quién sobra? Uh, estuve, pero hay la cornisa de nuevo. ¿Quién sobra? ¿Quién sobra? Ya, oye, vamos a... ¿Qué? ¿Quién manda un saludo? ¿A quién? Mándalo, mándalo. Ahora dejémoslo. Emilio fue en salida. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Es un piloto de Dakar que hoy está en México. Va a correr la carrera a mil millas. Es que tú dijiste que consumía cocaína. No, puede ser el otro. No, tú dijiste del Dakar. De la moto. Así que le mandamos un saludo porque nadie lo ha saludado y él está representando a Chile en México. ¿Y haciendo qué? Eh, rally. Dakar. ¿Cómo el Dakar? Rally. ¿Cómo el Dakar o el Dakar? ¿Cómo el Dakar? ¿Puede un rally? No, po. ¿Es el Dakar o no? No, pues si no es el Dakar. Si el Dakar lo hacen acá. Ya. Pero no usa la palabra Dakar porque suena como que es importante. Y no es. El rally. ¿Viste por qué? Cuando mando saludo, me tiran todo al sol. Porque tú te aprovechas, te aprovechas este programa para hacerte un negocio, tu Oscarito negocio. Exacto. Yo no puedo hacer negocios al día. Yo no hago negocio. 800 Oscaritos. Oye. Oscaritos. Ah, pues es que me gustaría ver a Edo en la máquina de acá de Emilio. Porque Emilio anda pero por camino de tierra. Deja de hacerle promoción a Emilio. Ah, del rally. Sí, del rally. Sí. Así que un día, cuando me invites, cuando vuelvas. Me invitaron. ¿Te invitaron? Yes. Pero no Emilio. No. ¿Quién te invitó? Tu mamá. Y el maricón. Fuera, weón. Desde ayer te lo querías, weón. Te vas a arreglar el cuesco. Puta, me escupiste. A ver si se ahoga el Edo, yo le hago el... ¿La maniobra de género? Sí. Yo te la hago. Ya. Oye, vamos al... Son papos. Vamos al bocinazo. Si es que contestamos y no participan en el bocinazo, les vamos a cortar al tiro. No queremos perder tiempo. En buena. Aló. 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 Ya, viste, cortó el tiro. Aló. Aló. Aló, aló. Tocutú. Tocutú. ¿Cómo estás, cabrón? Bien. ¿Estás en un auto, en un taco? Puta, no, compadre. Justo ahora quiero... Aló. 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 Párate una bicicleta por un... Tocutú. Aló. Tocutú. Tocutú. ¿Va manejando? ¿Va manejando? Sí. Estamos aquí en el taquito. ¿A dónde? Acá en Luis Tallero Ojeda. Ah, aquí cerca. ¿Con qué? Más o menos. Con Lota. Sí, ahí está. Ah, ya, perfecto. Ahí hay un taco. Muy bien. ¿Vamos a hacer karaoke bocinero, amigo, hoy día? Por supuesto. Y tenemos... Tenemos de premio Poleras y cupones Burger King. Y una sudadera. Del Peña. Está un poco usada. Solo un poco. Y porque está sudada, no porque sea... Pero funciona. Polero o la polera. Y está usada por él y porque él ya las compra usadas. Soy como el cuarto dueño de la polera. Bueno, ahora lo mismo. ¿Cuántos kilómetros tiene esa polera? Ya, vamos. ¿Cómo se llama, amigo? Baltasar. ¿Baltasar? Baltasar. ¿Y vas con Benchor? Sí, vamos aquí con él al lado y con Gaspar igual. Mira. Muy bien, muy bien. Ya se las va. Van siguiendo la... Amigo, Baltasar. ¿Qué canción va a elegir? Hay que elegirla. Sí, ¿qué canción? Alguna que se sepa. ¿Qué canción quieres tocar con tu bocina? Esta sección que ha sido un éxito en otros países, aquí no. La quisieron copiar, menos mal que la habíamos registrado. Sí. We Will Rock You, de Queen. ¿Pero tenéis que hacer con los aplausos y todo? Sí. No, puro bocinato. No, pero con los aplausos, con la bocina también. Sí, po. Hazte ahora el ritmo para que la gente... O vamos a estar esperando 20 segundos la intro. ¿O no? Ya. We Will Rock You. Inviten, inviten. Ya vamos. Ya, dale. Vamos. Estamos esperando, ¿ah? Aquí está la sección estrella del Pongámonos Serios Ideapos. Nosotros mismos, karaoke bocinero, que se suma a otras secciones fracasadas como Meando en el tubo de escape. Uno, buscando a la abuelita chimuela. Y cocinando sin fuego. Vamos. Ya. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Emergencia, la gente. ¿En sí? Te aumentamos el premio a un millón de pesos. Sí. Te aumentamos el premio a dos cupones Burger King. O uno de los cheques de Copé de Oscar. Y uno, y uno... No, no, con Copé no se juega. Oye, y con Bebía. Ya vamos, vamos con el coro. No. De nuevo. El coro, po. Dos veces nomás, dos veces. Es la cora, con la bocina. We were lucky. No, ya no puedo, no puedo. Vamos. ¡Huevo! Ahora estamos en los leones. Y llegó Carabinero. Y ahora sí que hay gente. Ya pues. Esa es la idea del concurso. Tengo un gusto de niños al lado. Y... Bueno, que aplaudan. Que te hagan la ola. Vamos, cabros, vamos. Juega en su lado. Ya pues, hija. Vamos. Vamos. Un, dos, tres. ¡No! Oye, pero no quieren jugar. Un trote de vaca tiene más ritmo, ¿eh? Oye, ya. Estaba bajando el taxi, pero no sacan la cría. ¿Qué me estáis tocando la bocina? Ya, cabros, un abrazo. Estoy entiendo al güey, güey, güey. Quídense. Parezca, muere la vida pública. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien, saludo. ¡Aló! 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 ¡Baja el volumen de la radio! ¡Hola! ¡Hola! ¡Baja el volumen de la radio! ¿Con quién hablamos? ¡Con la Pame! ¿Con la Pame, de dónde? Pame, solo por el teléfono. De Maipú. Maipú va en un taco, ¿dónde? Estoy en un taco, acá en la 68. Ya. Excelente. ¿Qué canción va a elegir? ¿Con quién va, primero? Ah. ¿Con mi hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Catalina. Ok, saludos a Catalina. ¡Oscarito, te amo! ¿Ah? ¡Oscarito, te amo, dijo! ¡Oscarito, te amo, dijo! Gritó, Oscarito, te amo. De verdad me amas, yo también te amo. ¡Al Oscarito! ¡Al Oscarito lo amamos! ¡Ah, muchas gracias! Besos. ¡Oscarito! 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 Ya, mi hermana va conduciendo. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, pero ¿qué canción que van a tocar? ¿Qué canción? El cumpleaños feliz. Vale, vale. ¿La practico? ¿Sí? ¿La practico? Sí, vamos. ¿Se puede? Como ustedes quieran. Ya, ahí está. Uno. Ahí voy. Sáquenle el teléfono. Ya, pues. ¡Bravo! ¡Bravo! Es que funciona, perfección. Excelente. Se hundía como el Titanic. Pero, gracias a ella, sobrevive. Las hermanitas bocinas. Las hermanitas bocinas. Muy bien. Las hermanitas bocinas. Se ganaron entonces, se ganaron una sudadera de Peña Salinas. ¡Esta ley! Se ganaron un cupón doble de Buller King. Se ganaron una polera de los 40. Y además, un cocollito con la polera. ¿Cuántas? ¿Dos poleras? Dos poleras. Sí, dos poleras. Ok, dos poleras, cinco cocollos. ¿Cuándo la vamos a buscar? Mañana en la tarde a las 6. Mañana en la tarde a las 6. ¿Vamos a buscar ahí entonces? Ya. Traigan comida. Bueno. Besitos. Cuídense. ¿Qué quieren para comer? ¿Ah? ¿Qué quieren? Huejitos duros, pollo. ¿Pollo asado? Y pollo asado. Huejitos duros les vamos a llevar entonces. Ya. Bacán. Sí que llevo un buque. Ya. Besitos. Cuídense. Chao. 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 Hola, locas buenas. Oye, la sudadera la está rompiendo. Sí. La sudadera es feña. Pero trae la sudada mañana así. Ya. Esa es la idea. Voy a correr. Oye, ya tenemos, ganamos las dos poleras que teníamos, cagamos con el concurso. Mamá de Lucas Marcelo dice la revelación de la radio, qué buena sección, qué ganas de estar yo en un taco para hacerla. Mira. Mira que mamá de Lucas Marcelo es la que más participa. Mamá de Lucas Marcelo, anda a educar a tu hijo. Que está mandando tuits. Sabes que Lucas Marcelo es un niño tan solo, cae en un rincón ahí mientras la mamá tuitea, tuitea, tuitea. Lucas Marcelo ya empezó su pime. Ya. Él canta. Ya, bueno. Hoy cumplirá 23, solo pienso en ti, juntos de la mano, después por el jardín. No puede ver nadie en este mundo tan feliz. Hey. La mamá sigue tuiteando. Mamá de Lucas Marcelo no está ni ahí. No, no, saluda. Oye, qué triste cuando uno no se sabe la letra. Me dio pena la canción. Sí, ¿cogó llorar? Esa canción me hacía llorar, igual que el comercial de Guido de Yola. Oye. ¿Te acuerdas del comercial de Guido de Yola? Ah, cuando chocaba. Triste. Pero, ¿cómo era? ¿Cuál era el...? ¿Qué pasaba? Era de... No me acuerdo que llegaba el helicóptero y a veces le empezaba a disparar a todos los güedos y seguía. No, no, no. Era un comercial de helicópteros. No, no, no. Él atropelló. El güed vendía helicópteros. Guido de Yola vendía helicópteros. Helicópteros de Yola. Y el tipo no le compró... Se llevó a donde quiera. No le compró el helicóptero y por eso lloró. La empresa fracasó, el güed se dedicó a la actuación. Y claro. Exacto. Y ahora feliz. Y una Evi se le cortó la pan. Mi mamá me dedicó a esa canción. ¿Cuál? Esa es la que canta Borussia. Sí, porque yo... Ahora me dio más. Cuando nací, cuando nací, el doctor... Yo resbalé en sus manos. Más encima. ¿Te caíste? Eso cuando dice... Y como un pez, las manos se le escurrió. Oye, yo creo que tu mamá... Algo hicieron... O sea, tu madre te consideró nacer como un pez. Un pez. Sí. ¿Qué pez? Te caíste de... De salmón. Te caí. Te caí. Tu padre le ha sido un bárbaro en su... No, pues... En sus vidas pasadas. ¿Qué médico fue? ¿Qué médico te trajo el mundo? No me acuerdo. No creo que pasen tantas cosas así. Creo que me ayudó a que mi mamá me diera luz. Y después autoexilio. Pero espérate. ¿Y cómo te recogieron? ¿Cómo te caíste? Con una pala. No, eh... ¿Dónde caíste? ¿En el suelo? No, güey. En el techo. Venía con... Con Helio. Pero quizás lo afirmó con las rodillas cuando iba cayendo, güey. Venía con... Y me quedó que no siento... ¡Eso es maravilloso! Oye... ¡Pero basta! ¡Agarra el cordón! Me ha sido un molo, güey. Amigo, pero espérate... O sea, mi pregunta es... ¿Llegaste al suelo o te afirmaron en las rodillas antes de caer? No sé. Mami me dijeron que había llegado hasta el suelo. Mira, hasta abajo. Hasta abajo. Llegaba hasta abajo. Fue como un Benji. Guau, esa extrema. Si regresa, yo-yo. Si regresa, un yo-yo esta, güey. Si no ha sido de vuelta, un run-run esta, güey. El nacimiento de Oscar, güey. Qué güey, Macabónica. Un nuevo número, el Sictus Soleil. El nacimiento de Oscar. Véndelo. ¿Tú dices? ¿No hay foto? No, no hay foto. Me reyó mucho. Entre que fuiste judío, te circuncidaron y te dejaste de ser judío. Hasta ahora que te vas a ir a ser mormón. Oye, güey, ¿dónde te pasaste? Oye, ¿les cuento una? Ya. Hoy día, subo al tren, tengo que pasar de un carro a otro. Y... Me saqué la chucha. Gente, amigo. No, menos mal que me vieron los puros guardias y me bajan. Porque no deben haber accidentes. Y tú saqué la concha. No lo han captado ahí. ¿En qué? Para verte caer. Ah, ahí tuviera agarrado la pata. ¿Algún día me doy cara? Sí, alguna vez. La dura, ya. Eso es como sacarse un premio de azar. Oye, nos vamos. Solo vamos a Dentín, que un día despertó siendo Trident. Tú, Dentín, ahora es Trident. Ya lo saben, buena onda o no? Buena onda. La junta de Dentín. Muchachos, cuando estás hecho para encontrar nuevos caminos, creas un auto que entiende cómo se mueve el mundo. Descubre la nueva generación Chevrolet MyLink. Con integración a Apple CarPlay, Android Auto. O New Chevrolet Onix. El auto para la vida de hoy. Y solo con tus amigos lo pasas increíble. Sí. Y te juntas a tomar una scratch. Amigos, con todo. Amigos, con todo. El crash. ¿A quién pongámonos serios? ¿Sí? Que nos llamen. ¿Qué qué? Dí algo. Pero no lo agarraría. Agarraría chuchar. Pero no lo agarraría a chuchar. Si ahora soy embajador de la Teletón. No va a llegar mañana. ¿Sabes qué? Vamos a morir pobres. Y cesantes. Yo no quiero volver a hacer. Estoy en la casa de la Merino. La Teletón de Merino, que vuelva con su casa de reposo. Sí. Por favor. Y que le dé la oportunidad a Oscar Ganda. Cabro, hoy día quiero borrarme por completo. Vamos al bar de la esquina. No, no sean alcohólicos. No me refiero a eso. ¿A quién entonces? Me siento triste. ¿Por qué? Sí. Y me quiero borrar solo. No. Pero con Friction the Pilot. Ah, bueno. Ah, por supuesto. Borra lo que no te gusta con Friction the Pilot en lápiz que borra. Pide el original. Exige siempre tu Friction the Pilot. Y pruébalo ahora sin tapa en su versión retráctica. Grande Friction the Pilot, ¿verdad? Borra lo que no te gusta. Borrote. ¿Han cachado sus momentos lateros donde tienes que hacer hora? Sí, pues, obvio. Y es muy latero. Me ha pasado. Pero amigo, tienes que ser más vivito, amigo Oscar, por favor. Como te esperamos a ti. Porque con Tic Tac sales de la monotonía de una. Yo te recomiendo para los ratos fomas Tic Tac, diversión de frutas. Muchas gracias. Ok. Sí, y a ti, Feño Salinas, te recomiendo una ducha. Y un Cherry Pasión. Para que te resulte alguna vez, digo yo. Siempre lo digo mal, esto al revés. Era para ti. Era para mí. Sí. Gracias, amigo. Bueno, de cualquier manera. De cualquier manera. De cualquier manera. De cualquier manera. El simbop de Tic Tac. De cualquier manera. Tic Tac. Tic Tac. Tic Tac. Tic Tac. Tic Tac. Pero tú, beatboxas el peor. Bueno, pero si yo no lo sé. Beatboxo no. ¿Cómo es? Dale, dale. Pero enseña. Ya, pero dale tú. Tic Tac. Facebook.com slash Tic Tac Chile. ¿Así? Y escapa de esos momentos en los que no pasa nada. Tic Tac. Deliciosas mini distracciones. Tic Tac. Tic Tac. Tic Tac. Tic Tac. Ojalá que Carolina y Kike nos puedan llamar mañana. Porque quiere llamar y no. ¿Qué tiene que ver? Oscar, es tan random. Oye, para. Oscar, ¿sabes qué? Hace solo intervenciones para... Para beneficio personal. ¿Quién es Carolina? 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 ¿Quién es la quereta de un... ¿No importa? Es la quereta de un... De una minera ya. La que dijiste que tenía caspa. Dale. ¿Ah? La que te le caía la comida. Dale que no tiene caspa. ¿Tienes ni caspa? ¿Ah? La minera era como para lavar plata. Tú dijiste. Claro. Que en realidad era un... Una casa de... Una casa de... No podemos ir por... Dos, tres minutos. Y aquí no pagan nada. Un matadero ilegal para el 18. Ya. Cada vez que viajas tu compañía te pega un palo. Bueno, entonces lo tuyo es ChatSim. La sim card que te permiso chatear con todo el mundo y por solo 29.990 pesos al año. Oye, mira. ¿Quién puede chatear por 30 lucas al año? Tu mamá. Ok. Conocerán. ChatSim.cl. ChatSim. Conectado. Cero atado. 29.990 es. No es 30.000. Oye, qué lindo programa hicimos hoy. Ya. Chao. Oye, vinieron auditores a vernos. Quieren mandar saludos. ¡Están grandes auditores! ¿Quieren mandar saludos? ¿Quieren mandar saludos? Mande. Ahí tiene el micrófono. No, pero no nos vino a ver. Vino a hacer una entrevista a Oscar. ¿Vas a mandarle un saludo o no? Mire, está intentando apulearme. Cállate. No lo trates así. ¡Mande el saludo! Bueno, quiero mandar un saludo. ¡Acécate al micrófono! Que es un fan de Edo Garove también. Y les quiero mandar un saludo a ustedes también porque están nominados al Copío de Oro. Pero lamentablemente no se lo van a ganar. Yo creo que se lo van a ganar la mamá de Oscar. Así que... Esa onda. ¿Ves, amigo? Sacó a tu mamá, ¿eh? Al baile. Ahí van a ganar el copío. ¿Querías? ¿Profesor? ¿Cómo se llama tu profesor? Va a llegar sin historia su... Hermano, saludos. ¿Ustedes quieren mandar saludos a alguien? Vamos, ahí. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos viendo. Agilizando. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Acércate al micrófono. Andrés. Pero no podemos tratar así al audito. Sí, porque es que estás en el... ¿Cómo va a costar tanto? 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 Mira, con ese corte de pelo y más encima de la chile, güey. No pasa. Ya, Andrés, me llamo Andrés, ¿qué le manda un saludo a quién? A Paulina Pérez. ¿Quién es tu polola? No, no es novia. Me patearon, pero... ¿Pero cómo? Estaba sufriendo, po. ¿Se la está jugando todo el hombre acá? Sí, bro. Excelente. ¿Cómo te llamas? Sí, él. ¿Cómo se llama? Andrés. Paulina. No, tú. Mi ex. Yo, Andrés. ¿Cuánto? Muñoz. Andrés Muñoz. Nos trajo pito a Andrés Muñoz, así que muy bien. Gracias por venir, Andrés. Andrés Muñoz tiene un indoor en su casa. Ya. ¿Y el menor de edad es quien anda trayendo en la mochila? ¿Usted quiere mandar un saludo? No, a nadie. ¿Estefi? Ya. ¿A quién? Saludos para Luis Cáceres y para Mariana Hernández. Ok. Ahí. Listo. ¿Ven, muchachos? Oye, vamos último en el Copico de Oro. Maravilloso. Excelente. Estamos muy, muy mal. ¿Animador? Adivina quién va en primer lugar a la animadora. No. No. Tu mamá. No pregunté. No, no. Fue la auditora. ¿Dijo quién? Bueno. Yo te odio a ti. Que les vaya bonito. Chat Sim. La Sim Card para chatear en todo el mundo. Eligen Burger King. Doble o nada. A mil trescientos noventa pesos. Tic Tac. Deliciosas mini distracciones. Amigos son los que apañan en todas. Amigos con todo. Amigos con todo el crash. Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. Gel. Saca el diablo que llevas dentro. Sushi Lovers. La cadena familiar más grande de Santiago Poniente. Friction The Pilot. All New Chevrolet Onyx. Y tu ventín ahora es Trident. Presentaron. Pongámonos serio.